La pregunta de su compañera era, ingeniero, estos muros, ¿los tengo que conectar o no los conecto aquí? Primero aquí, le estaba contando de que como estamos decidiendo que los pórticos van a soportar las cargas de gravedad, en buena hora, pues, porque para empezar el pórtico es caro, o al menos más caro que la albañilería, entonces, pues, que trabajen durante el periodo de servicio, ya que los muros del bañilería estén ahí, y aunque no soporten cargas portantes, pero su chamba va a ser cuando ya venga un sismo, un moderado que va a ser al menos cada 50 años, hay una probabilidad de que se repita en un 50%, pero su trabajo es que efectivamente rigidicen a la estructura, ¿no? Incluso les había comentado que después es lo más probable que no todos estos que están aquí en Y tengan la necesidad de trabajar. Yo, en el análisis de este módulo, he confirmado que, señores, absorben más del 10% de la cortante, y para ello, señores, cuando el muro portante albañilería absorbe más del 10%, puedo usarlos, básicamente, para que se encarguen de hacer todo el trabajo, y el resto de muros los convierto en tabique, y les digo, bueno, lo siento, chicos, pero su participación aquí no es tan importante, será para la próxima, los hago tabiques, y ese aporte o contribución se los paso a los portantes. Entonces, increíblemente, en este tipo de estructura simétrica, se da una, si yo junto estos, estos pórticos, se da una famosa figura, si yo junto los centroides de esos pórticos, miren que se forma, señores, ¿no? Cómo la naturaleza de una figura geométrica como el triángulo, para nosotros, el ingeniero civil, le da estabilidad, ¿no? Le da estabilidad a la estructura, un marco a veces, un marco, voy a usar el lápiz para hacer este comentario rápido, un marco que es así, metálico, o sea, esto de aquí, que no sea rígido, sino que sean articulados, articulado, articulado, podrá ser estable, si es que la carga es vertical, pero viene alguien, empuja, y esto de aquí ya no es estable, ¿no? Es una figura cuadrada o rectangular, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, le coloco aquí simplemente este elemento, y ya no, no, ya le doy estabilidad, o sea, mire, estoy formando de un cuadrado o rectángulo a dos figuras triangulares, si tengo aquí una viga, ¿no? Apoyado aquí, sobre un par de muros, le aplico una carga, esto también no es estable, no se va a abrir, cierro el triángulo, y esto comprime y esto tracción, agua estable. Miren, incluso aquí, en el análisis que he hecho sobre este bloque, cómo es que, yo no sé si lo que acabo de explicar sobre esto, ¿no? Sea representativo, lo que sí digo es que me hace confirmar a mí la importancia de una figura, incluso en situaciones como esta, ¿no? Vamos a sacar ese triángulo que termina perjudicando la vista. Uy, ojalá que no se haya guardado, a ver. Sí, creo que ya me lo... Ah, está bien, está bien. Ah, ya está. Pero igual todavía no... Un señor, una consulta. Sí, ingeniero, este, con respecto al sentido de la loza, ¿no se hace paralelo al lado más pequeño del alma? O sea, no sería en dirección contraria. ¿Al lado más corto? ¿A eso te refieres? Sí, claro, al lado más corto, paralelo al lado más corto. Acabas de entrar porque lo expliqué hace rato. Sí, tenía problemas de conectividad hace un momento, pero... Les dije, en todo caso, aquí lo voy a... ¿No? Hola, ingeniero. Hola, hola. Ya, ok. Profesor, si me puedo conectar, también puede explicar, por favor. ¿Explicar qué? El último paso que hice es que mi conectividad está un poco lenta, se me para yendo el internet. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Gracias, sí, está bien el problema. Le decía que para para luces menores a cuatro metros es, no es importante, no es importante el efecto si es que decide el sentido del aligerado en el más largo. ¿Ok? Para luces menores a cuatro metros, que es en este caso, ¿ya? para luces mayores sí es se sugiere direccionar el aligerado en el lado más más corto, pero les han dicho ¿por qué? ¿Por qué el más corto? Bueno, porque ¿por qué el más corto? Porque se dan los mayores momentos. ¿Ya? La la curva de momento hay cositas que voy a escribir así a mano alzada y hay otras. Por ejemplo, si usted aquí es la misma carga, esta carga de aquí, esto va a ser así, miren. ¿Ok? Pero si elijo el otro sentido que es el más corto, lo que no cambia, ¿qué es? Esto de aquí sigue siendo el mismo. En otro sentido también, ¿no? En el sentido más corto, la deformada de momento es cuelga más. Entonces, se da mayores momentos aquí en el más corto que en el sentido más largo. por eso es que se tiene que elegir el sentido más corto para reforzar justamente el, ¿no? El aligerado. Muy bien. Continuamos. A ver, ahora, este, les decía que aquí como ya he decidido colocar las cargas de gravedad en los pórticos por un tema no solamente técnico, o sea, son pórticos, ya, no van a estar ahí y no voy a apoyar definitivamente, no voy a apoyar en los muros para qué voy a gastar en pórticos si solamente los voy a usar nada más para rigidez el otro sentido. No, no tiene caso. Lo que voy a hacer es los uso para que chambeen bajo cargas de servicio que son las de gravedad. Entonces, yo coloco toda la carga de gravedad en los pórticos y hacia ahí voy a apoyar mis aligerados y por eso elijo ese sentido. Ahora, los pórticos son flexibles, como son flexibles pueden tener ese comportamiento y si es que se conectan al muro de albañilería si se conectan al muro de albañilería que es portante el muro de albañilería no va a seguir la misma deformada que el pórtico siendo flexible. ¿Ok? Entonces, estas columnas tienen que tener un peralte importante para empezar puedo optar por esa opción debido a que son dormitorios no hay pasillos aquí tengo esa posibilidad y normal puedo hacer la del centro de 25 por 25 y estas pueden ser incluso 30 a 35 no lo sé. Lo importante es que y lo otro es que la distorsión del pórtico tiene que ser y alinearse junto con la de la albañilería. Entonces, voy a poner aquí como la deformada de los pórticos es mayor a la que puede tener los muros de albañilería se debe controlar las distorsiones de estos con el mismo de los muros de la albañilería. 0.005 que es la distorsión máxima de la albañilería para que esta ante un sismo severo no sufra daños irreparables. No sufra daños irreparables. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso es una de las condiciones que tengo que hacer. Continuando con tu pregunta, Dora, ¿ya? Por eso quería que estés atenta porque iba a explicar varias cositas antes de llegar a este punto. Entonces, como la distorsión de estos pórticos ya no las voy a evaluar o analizar con 7 por mil sino 5 por mil, es como si en el otro sentido también trabajaran como muros, ¿no? O sea, tienen poca distorsión, se van a desplazar muy poco y por lo tanto este muro que está aquí también no va a tener un desplazamiento muy importante. A lo mucho en este sentido, no va a tener un desplazamiento importante en este sentido. A lo mucho lo que pudiera sí afectarle sería una carga perpendicular a su plano aquí. Esto sí podría afectarlo, ¿por qué? Porque una carga perpendicular a su plano lo puede desplomar y para evitar ese desplome necesitas lo puedes desplomar por el peso precisamente que tiene, ¿no? Lo arriostro aquí y lo arriostro acá. Es tu decisión considerar si lo arriostras al muro o si le colocas aquí su columna de, ¿no? que aísle al tabique del muro portante. ¿Sí? Es una decisión que al final la tienes que valorar. En cuanto a esto, señores, en la parte posterior, es decisión del diseñador separar o unir los muros tabiques al pórtico. evaluando previamente que tienen que evaluar la interacción tabique que está en la norma de la uniría, esta forma parte justamente del sílabo de este curso, tabique, interacción tabique-pórtico. Si en mi evaluación de la interacción tabique-pórtico veo que estos muros no terminan afectando a la albañilería, ¿qué es lo más probable si es que esos pórticos ahora los hago un poquito más rígidos en el sentido de que les estoy reduciendo su capacidad de distorsión de 7 por mil a 5 por mil? Es decir, ya no van a desplazarse mucho, ¿no? Puede ser, aquí estamos a nivel de estructuración, estoy especulando, esto se confirma finalmente con el análisis, pero puede ser de que no tengan la necesidad de separar a esos muros y los conecte a los pórticos. Pero no significa que los haga con albañilería sólida, ¿ya? La idea es no rigidizar mucho esos muros, esos muros tienen que ser muy rígidos para mantener que el centro de rigidez siempre bien cercano al centro de masa. Voy a reducir esto de acá a 24 y acá. Creo que había otra pregunta por ahí antes de pasar al otro módulo. Uy, empecé a grabar. Ah, sí. Había otra pregunta me parece. Dice, Ingeniero, si trabajaría sistema porticado en dos direcciones y mis viguetas se apoyarán en la viga del eje Y. Supongo que la dirección y tus viguetas. Ah, ya. Cambias el sentido. Podrías salir de vigas con más peralte en el sentido X en que en Y. No, Dora, elige finalmente el peralte en base al comportamiento sísmico, no tanto en base a la carga de gravedad, porque lo que me estás diciendo es como decir vigas importantes o vigas principales y vigas secundarias. Y eso no tiene que existir si es que tú planteas un sistema porticado en ambos sentidos. Ambas vigas tienen que ser importantes. Ambas vigas tienen que ser así. Así unas vigas soportan carga de gravedad y las otras no. Ambas son importantes. Ambas son principales es el término. Ok, chicos. Entonces ya terminé estructurar esta parte y ya les expliqué. Ya por aquí quedó el tema de los muros no estructurales, muros estructurales de arbañilería, los pórticos. Ok. Vamos rápidamente a explicar un poquito sobre lo de aquí y al final modelo básicamente este módulo lo modelo. Siendo pequeño lo voy a modelar esto de aquí, pero esto de aquí al menos lo vamos a explicar ahorita. Vamos un poco a conversar de esta partecita de aquí. Ok. Si es que van aquí a analizar el aligerado, que incluso después vamos a hablar de la aligerada, de la aligerada, modelar aligerado, la albañilería y el pórtico. Vamos aquí a extraer esta parte de aquí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? A ver, tenemos esto. Y bueno, he copiado aquí incluso debería traer... La segunda planta es típica con el tercero. No sé, voy a traer también aquí la... O bueno, mejor voy a traer todo de aquí. Ya. A ver, aquí. ¿Qué vamos a estructurar aquí? ¿Qué vamos a estructurar aquí? Estructurar significa elegir el sistema estructural, que es lo que estamos haciendo, y predimensionar, que es lo que nos falta, ¿ya? Lo que nos falta. Elegir el sistema estructural y el predimensionamiento. Eso es estructural. Inge, la norma 030 tiene una confusión sobre el sistema mixto. ¿Qué pasa con el sistema mixto? Dora, exactamente, ¿no? la norma 030, te habla de dual, te habla de muros, sistema de muros estructurales, dual, y pórticos, ¿ya? Te habla de esos tres, en base, que los puedes clasificar en base a la cortante que absorben esos elementos. En colegios he visto que usan sistema mixto, efectivamente, en colegios se usa sistema mixto por lo general, al bañar en una elección y a portiados en otra elección, ¿correcto? ¿Qué hay con eso? La norma 030 te da especificaciones o restricciones, pero para ambos desde un enfoque separado. No te los plantea como un enfoque mixto. Es más, la norma 030 no te dice si es que usas el mixto al pórtico, reducele su distorsión de análisis a 5 por mil. Eso no lo dice la norma, ¿ok? Esto ni siquiera lo dice Marlon Cubas. Yo lo estoy replicando porque es una recomendación del ingeniero Ángel San Bartolomé, un personaje muy importante en la ingeniería de nuestro país que justamente ha contribuido mucho en la formulación de la norma 070. Lo recomienda él y lo recomienda básicamente en base a algunas experiencias con el sismo de Nazca. ¿Ya? Pero la norma 030 ni siquiera te habla de sismo moderado, te habla de sismo severo y te habla tanto para la albañilería como para el pórtico de una forma separada en cuanto a especificaciones y restricciones. Dice, zona 3, 4, 3 y 2 se usan estructuras de concreto. ¿Ya? Se usan estructuras sistema dual, muros de concreto armado, albañilería armada y confinada. ¿Ya? Ah, ok. ¿Zonas 4, 3 y 2 se usan? ¿Así dice la norma? No, a ver. Vamos a abrir la norma rápidamente. Ahora. Mucho exploras. ¿En qué parte? Debe ser una tabla, ¿no? ¿No? Artículo 17. Sí, aquí lo estoy viendo. Artículo, ya. Vamos a compartir esta con sus compañeros. Ok. 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 Dice. Estas son, digamos, las restricciones de la norma, ¿no? Es una de las varias restricciones que la norma S establece. En nuestro caso, es una estructura de tipo C por la categoría, ¿no? Edificación común. Esto es una edificación común. Esto no está. Se copió junto a mí. Bien. Ok. Para empezar, en nuestro caso, podemos elegir cualquier sistema y combinarlos. ¿Ya? Pero en el caso de colegios, ¿dónde están? Que son edificaciones de tipo A. Dice, si vas a ponerle aislamiento sísmico, usa cualquier sistema estructural. Es decir, en la base, sea hospital o sea colegio, y tú le pones ese aislador sísmico, que creo que ustedes conocen, los aisladores sísmicos, en la cimentación, puedes elegir así sea de madera. Cualquier sistema estructural. En cambio, hospitales, porque el A1 no son hospitales, aquí hay que ponerme, por aquí. En cambio, si estuvieran, no sé, en Iquitos, Pucalpa, ahí sí te lo restringen a estos, ¿no? Veamos con el tema de los colegios. Dice, 4, 3 y 2. Estructuras de concreto. Puedes usar sistema dual, muros de concreto armado, abanería armada o confinada. ¿Cuál es el problema, Dora? No entiendo. ¿Qué parcial no entiendes? Ahí dice que puedes usar justamente sus sistemas, ¿no? Ah, no. Pero en colegios de Lambayeque. No, pues. Veamos. Para empezar, no puedes plantear un colegio, no puedes sugerir un colegio sí, claro que es correcto. Sí, efectivamente, ¿no? Sí es correcto. Está bien. A ver, veamos. Mira, Dora. Aquí te habla de sistemas. En la misma norma incluso lo dice, ¿no? Más adelante voy a... A ver, aquí creo que... Interesante pregunta o inquietud. Yo creo que me estoy desviando ya de lo... ¿Dónde está? Aquí está. Tipos de... Tipos, tipos, tipos. Acá está, ¿no? Acá. Muy bien. Aquí, vamos a ver. ¿Cómo podemos detener el tiempo, señor? No podemos. A ver. Señores. Una explicación así. Ojalá que... Si no entienden, por favor, igual me dicen. No entendí esa parte, sí, ingeniero. Ya. Columna. Vamos a hablar de ese eje o esa dirección en donde son los pórticos. Dora dice, ingeniero, solamente veo pórticos, no veo placas. Y ahí no dice pórticos. Dice dual, muros de concreto. Y en el colegio veo pórticos, nada más, ingeniero, columnas y vigas. ¿Dónde están las placas para que sea dual? A veces sería aporticado, entonces, ingeniero. Ya. Lo cual es una observación válida, efectivamente, ¿no? En su momento también yo tenía similar inquietud. Es decir, los colegios son de dos niveles, ¿no? Ahí está. Obviamente aquí hay que ponerle siempre su viga de cimentación. Bueno, ya no la dibujé la viga. Y la viga de cimentación se tiene que colocar encima de las zapatas, salvo que, salvo que las zapatas necesiten de ayuda para poder absorber los momentos. Y ahí entra tallar, ya no se pone aquí. Si es que las vigas de cimentación las colocan encima de la zapata, la única función de esa viga de cimentación es conectar a las zapatas, arriostrarlas, para que todo trabaje como un solo sistema. Es como, esas vigas serían como las viguetas en una losa aligerada. ¿No? Las viguetas básicamente hace que el diafragma, a pesar de ser un techo que tiene ladrillos de arcilla, igual es rígido. Esa sería su función. Pero, y es más, los momentos que vienen trayendo las columnas y cuando trae carga axial y momentos en ambas direcciones, la zapata sola se va a encargar de absorberlos. Es decir, mejor aquí la viga, oye, tú encárgate de absorber los momentos, yo me voy, me retiro, yo te espero aquí, mi chamba es unir nada más solamente a esta con esta, nada más, ¿no? Tu chamba. Ok. Pero si por ahora ven las zapatas tengan ya momentos importantes que implique que de 50 las hagas de más peralte, porque en sí lo que va a absorber en el momento es la altura de las zapatas y no tanto la planta, no más la altura también. Ok. Entonces, ahí ya hago a la viga de cimentación como una contribuidora para poder soportar dichos momentos y aquí vengo a ayudarte. Ya no te pongo encima, ahora te pongo aquí al costado de las zapatas. Estas se modelan como una viga doblemente empotrada. Esta se modela como una viga simplemente apoyada. Tengan cuidado ahí, señores, dependiendo de dónde lo coloquen, si lo colocan encima es como una viga simplemente apoyada y el momento que es hacia arriba es omega L entre 8. Si lo pongo aquí es una viga doblemente empotrada porque ya en los nudos, en los extremos también va a soportar momentos. pero en el caso nuestro suficiente con las columnas, con las zapatas para que se cargue ese trabajo se pone aquí su viga de cimentación. Ok, pero bueno, es... Ahora, significa que el pórtico va a ser el único que va a soportar el sismo. el sismo viene viene aquí el sismo, la cortante y se distribuye, ¿no? En cada nivel. Su fuerza inicial acá y acá. si este pórtico si llega a la base de este pórtico sumamos que llegue que llegue a 100 que llegue a 100 de cortante y ese pórtico ¿no? Porque si hay cuatro pórticos o bueno, dos y ese pórtico absorba y se calcula en el ETAPS o en el SAPS se ve en el primer nivel, ¿no? este pórtico absorba la cortante de no sé, de 100 toneladas que llegue al pórtico el pórtico absorbe no sé, 85 toneladas o 90, 90 toneladas. ¿Ya? Es pórtico, vigas y columnas pero absorbe 90 toneladas de las 100 que llegan. Ingeniero, ¿los otros 10? Ya, por eso es que hay otros elementos que probablemente sean los muros, ¿no? Que se encarguen también de ese trabajo o por ahí quizás algún muro de la bañilería. No sé si ustedes se han sentado frente a un aula al frente hay una pizarra ¿no? Una pizarra la pizarra perdón, le ponen la pizarra que divide una aula de la otra esa también puede incluso contribuir. ¿Ok? Pero ese pórtico absorbe 90 toneladas de las 100 que le llegan. ¿Cuánto representa? ¿Cuál es su porcentaje de absorción de la cortante? 90% ¿Ya? 90%. Veamos. Según la norma dice si por lo menos el pórtico absorbe el 80% es pórtico es pórtico ¿Ya? Dice, a ver, dice, por lo menos el 80% de la fuerza cortante actúa sobre las columnas de los pórticos en caso se tengan muros estructurales esto se diseña en persona una fracción dice, las acciones sísmicas son resistidas con una combinación de pórticos y muros estructurales la fuerza cortante que toma los muros es mayor que 20 y menor que 70 de la cortante aquí sistema en que la resistencia sísmica está dada predominante por muros estructurales sobre lo que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante ok esto es mayor que el 80% esto es mayor que el 80% y mayor que 70% entonces este pórtico que constructivamente es un pórtico en sí se está comportando como un muro estructural y entraría a tallar acá tiene un comportamiento en sí por la absorción que está teniendo en sí de la cortante se comporta como un muro por toda la cortante que absorbe a pesar de ser un pórtico sí hay pórticos que se comportan como muros porque todo eso depende en sí del porcentaje de cortante que termina absorbiendo y en base a eso la norma los clasifica clasifica en base a la cortante que absorbe Dora ok ya si es más del 80% un pórtico que absorbe más del 80% se comporta como muro muy bien ¿está claro entonces? muros en una dirección muros de albañilería en una dirección y por ti sí claro que está bien está bien es correcto eso eso es lo que se plantea no se hace hay que aprovechar la economía pues no es un diseño óptimo Dora me voy a detener aquí quiero avanzar por favor esta partita de aquí tienes que leer esta parte esto de aquí más artículo 16.1 eso se explica en antisísmica les explico a los chicos en antisísmica sí sí según exacto ustedes clasifican a la estructura según el porcentaje de cortante que absorbe si es un pórtico y absorbe más del 80% en sí ya se comporta como muro y mi sistema estructural ya no sería aporticado sino si los pórticos absorben más del 80% el sistema estructural sería muros estructurales ya muros sería y si fueran muros ahí tienen que hacer una corrección del R tienen que volver a recalcular la cortante sí sí exacto exacto no o sea clasifican el sistema estructural me refiero clasifican el sistema estructural ya sillón o sea suman todas las cortantes de los pórticos y la comparan la cortante total es tanto la cortante que absorben los pórticos es 90% ah entonces mi sistema ya no es aporticado mi sistema sería muros estructurales y cuando su sistema sería muros estructurales tienen que recalcular la cortante porque primero la definieron o la la calcularon en base a un R igual a 8 de los pórticos